Keta Labatt fue la actriz entregada a los escenarios y foros de grabación más reconocida del mundo. Cuando las oportunidades dejaron de presentarse y su salud comenzó a decaer, la primera actriz supo reinventarse para adaptarse en los tiempos que corren y generar contenido en TikTok. Amela, con un bagaje cultural amplio, llena de anécdotas de todos los tiempos en los que compartía el pan con Pedro Infante y Jorge Negrete, entre las largas jornadas de filmación Enrique Margarita Labatt Bayona, logró acercarse a nuevas audiencias quienes le seguían para escuchar sus experiencias y hasta resolver qué platillo preparar en casa. En el 2021, Keta Labatt llevó su pasión a la cocina en TikTok. En su primera publicación, La leyenda de la época de oro del cine mexicano hizo gala de su carisma que le permitió hacer clic de inmediato con los usuarios de la red social. Yo no soy chef, ni he estudiado. Solamente la práctica de tantísimos años, todo mundo me dice ¡Ay, qué rico! Expresó la actriz como carta de presentación en su nueva faceta. ¿Cuántos seguidores acumuló Keta Labatt en TikTok? La faceta de TikToker de la actriz se vio interrumpida en marzo pasado, cuando una trombosis agravó su salud y tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital de la Ciudad de México. Pese a su avanzada edad, Keta Labatt se sobrepuso a la enfermedad y abandonó el hospital tras una complicada recuperación. Días antes de su ingreso al hospital, la actriz compartió en TikTok el video 123, una receta donde prepara un caldo de habas que, después de que su familia diera a conocer el fallecimiento de la actriz, se ha visto poblado de cientos de comentarios emotivos de parte de sus fans, quienes le dieron el último adiós a su querida Keta. En dos años, con una estrategia de redes sociales sostenida únicamente en su encanto, talento en la cocina e interminables anécdotas, Keta Labatt acumuló 720.000 seguidores, más de 4 millones de me gusta. Este nuevo acertamiento llenó de vitalidad a la actriz, y para el 2022, durante un breve encuentro con la prensa, Keta Labatt reflexionó sobre la realidad de su generación de actores, en ese entonces, con mínimas oportunidades de trabajo en la televisión y el cine. Es muy divertido, muy bonito, todos los comentarios que me hacen son muy bonitos, me tiene muy feliz el TikTok, ahí seguimos, ahorita hay mucho, muy poquitos papeles para personas de mi edad. Nacho Ignacio López Tarso tiene 97, me gana un poquito, expresó con su peculiar sentido del humor. ¿De qué murió? Keta Labatt. Las causas del fallecimiento de la primera actriz siguen sin darse a conocer, hasta el momento la familia se ha mantenido hermética y solo hizo público el anuncio de su deceso. En marzo pasado, Keta Labatt fue ingresada de urgencia al hospital Ángeles del Pedregal, debido a una trombosis luego de ser operada, y aún convalesciente la actriz envió un mensaje de audio al periodista Alex Cafí, quien lo compartió en vivo en una emisión del matutino de Sale el Sol. Quiero por tu conducto informar a todos mis lindos fans que voy de mejoría, ha sido algo muy pesado, muy duro, que se presentó un trombo en una pierna, pero no era uno, eran un montón. Gracias a Dios ya vamos de salida y les agradezco muchísimo su interés por mí, mil gracias, muchos besos a todo mi lindo público, hasta luego. Dijo la actriz. Luego de darse de alta la primera actriz, no volvió a generar contenido en TikTok, por lo que se especuló que la trombosis pudo haber afectado su condición, información que no fue confirmada o negada por su familia. Nada más quedo yo, pero fui muy consentida, muy consentida de la vida, mi trabajo precioso desde que empecé, mi matrimonio pues muy duradero, muy largo, muy bonito, mi familia preciosa, entonces para mí la vida no me ha dado más que maravillas, soy una consentida de Dios. Gracias.